Son autónomos los del Banco de México y somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, pero ojalá y no se apueste a querer estabilizar el peso, a querer detener la depreciación del peso, inyectando dólares de nuestra reserva, porque se los van a tragar y no va a tener resultado. No va a funcionar, esas son de las prácticas de antes que no funcionaron. Bueno, así terminaron de destruir la economía de Argentina por seguir esas recomendaciones. Pero repito, soy respetuoso de la autonomía del Banco de México, pero como mexicano y también como presidente, me gustaría que actuaran con prudencia.